Si, mi capitana. Vale, los dos a este campo. No sé. Yo corté lo otro. Yo corté lo otro. ¿Por qué te ayuda a todos? Hay que saberlo. ¿Escuchame? Escuchame. 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 Los últimos dos puntos que hay. Se necesitan a tomar el rojo. Porque el primero no puede utilizar la mano. Después van las defensas que son tres defensas. Son dos puertas. El extremo no tiene cuerda al lado. Y si junto con el frente, es una buena. ¿Vale? Luego está el atacante. Que son tres o cuatro. Y así. ¿Vale? Dame. 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 DameУ. Dame. Dame– ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Y yo! ¡Voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Va, vay, vay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale, la que tiene Waiter es la que va al. Los dos balones, vale. Ginés, ponte allí enfrente. Es que así no te pillo la espalda. ¡Vale, Loco! ¡Vale, Loco! ¡Vale, Loco! ¡Vamos! Esta rampa delantero muchísimo. ¡Vamos! ¡Vamos! Al Nazca. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias al rendimiento! ¡Una! ¡Una! ¡Dios! Al . ¡Una! ¡Ya prácticamente alguien está pendiente. ¡Una! ¡Una! ¡ielle del, bull, bull... ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Igual que dice, se va a pasar. Se va a pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que pensarlo. Ahora no hay más. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos vamos! ¡Oh! ¡Sigue, sigue! ¡Va, va, va! ¡Pero sigue! ¡Le daban todo el rato! Eh, un momento, que ya no voy a grabar. Hazlo rápido y corto, venga. Corta, corta. Vale, ya está.